¡Escúchame, monstruita! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta, tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Explotó aquí en el escenario Monstrito Antonio Solís Monstrito, Monstrito Venga, no se vaya con las chicas, Monstrito Monstrito ha cantado balada fuerte ese aplauso Ahí está la barra, la bibi que está aquí también Aquí está tu barra Muy bien, mira que se me cae en el escenario Mira, tiene sus grupis Chicos, cuidado que Monstrito se me cae Aquí no levantan ustedes después Claro, venga conmigo Monstrito Que tenemos que ir Antes de ir con los investigadores Que quieren saber quién está ahí adentro Le quiero preguntar a Amanda Porque usted al cerrar esta batalla Creo que estamos listos para votar ¿Es así Amanda? Es correcto, Pablo Y les recuerdo a todos Que la decisión está a ustedes En casa Ustedes tienen la decisión De qué máscara se va a la zona de riesgo Puedes escanear el código QR Que aparece en pantalla O ingresar a www.lamascaratdn.com Gracias a Tigo La mejor data ilimitada de Panamá Pablo, público Les comento que las votaciones Tigo Arrancan ya A votar con su código QR en pantalla Venga Monstrito Que mientras la gente está en zona de votación Yo voy a zona investigadores Porque la señora Desdi Tiene que manifestarse Y la queremos escuchar Señora Desdi Claro que sí Monstrito mostrándonos tu magnífica Tranquila, tranquila Desdi Es la emoción Dale de nuevo Vamos de vuelta Y mientras Monstrito aquí lo dio todo Y cantó y enamoró a más de una Dejó sin voz A nuestra Mire que dejar sin voz a Desdi es difícil Deja sin voz a la señora Desdi Que ahora sí Quiere decir quién está dentro de Monstrito Claro que sí Monstrito Demostrándonos tu magnífica voz Gracias a la clase de Diana Soprano Un aplauso para el equipo de producción Para los asesores Es que está llorando Está llorando en los grupos Están lamponeando Están lamponeando Ay, cállate Está saludando a su público Monstrito Mi investigación de hoy Dijiste que te encanta viajar Miren Le encanta viajar Agárrame ahí Suplente Dice que Obviamente Soltero Soltero Bueno Él fue a un reality Y no sabemos qué pasó allá Ok Y luego se dejó con ella No sabemos Monstrito ¿Qué anda haciendo? Y obviamente Le encanta su computadora Porque necesita editar Sus videítos Para su canal de YouTube Y esas cosas Ah, mire usted Monstrito es ¿Quién? Para mí Y mi punto de vista Según las investigaciones Que he estado realizando Durante tres semanas Es El mismísimo Alejandro Garrido Alejandro Garrido Tengan feliz noche Ex Big Brother Alejandro Garrido ¿Será usted? Claro Por eso dice que estuvo ¿Cómo? Ese no Dice que usted no es Ese no Dice Monstrito Bueno No contradiga Porque la señora Tiene carpetas Carolina Dígame Bajo mi investigación Y yo sí estoy retomándome A pistas anteriores Que nadie de ustedes Las está tomando en cuenta Y yo sí Porque yo hago Una recopilación Mira Tú viajas muchísimo Porque tu profesión Te lo exige Porque tú eres Estás muy cerca Del tema de la música Y has viajado un montón Y voy a ser referente A la primera pista La primera vez Que te escuché Y que todo Panamá Te escuchó Que decías Yo Soy muy feo Pero asusto a todo el mundo Pero realmente Soy muy lindo Cuando me acerco Y yo me acuerdo Que tú y yo Trabajamos juntos Monstritos Y yo recuerdo Una vez Cuando te pregunté ¿Por qué siempre Usas lentes? Y me dijiste Es que yo después Asusto a la gente Y tú no asustas a nadie Porque tú eres maravilloso Eres un tipazo Tú, Monstrito Eres ¿Quién? El Maestro Pipón Pipón Ya mencioné Maestro Pipón Es usted Sí Se rasca la panza Mi querido Orman Ya lo hemos mencionado Aquí al Maestro Pipón Recordemos que la gente Está botando Su máscara favorita No se vaya, Monstrito Que falta Orman Que se siente reflejado Oye, quiero que sientas Quiero que sepas Y quiero pedir un fuerte aplauso Porque es la primera vez Que escuchamos una balada De ese tamaño Con Monstrito Aplauso, pide Orman Aplauso le damos Del Maestro Marco Antonio Solís Yo estoy sorprendido Del trabajo de canto Que están haciendo los maestros Con cada uno de estos De estos famosos Yo la semana pasada Diana, Diana Me tomé Me despistó una pista Que era una despista Que era que En el papo Decían que Mintoy tenía dos hermanas Pero eran hermanas de rumba Por eso yo no las saqué Porque Mintoy no tiene hermanas Tiene hermanos Entonces yo ahorita Estoy viendo las pistas De otro punto de pista ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces Señoras y señores ¿Quién es? Para mí Cuando dijo Que viaja por el mundo Es muy pasivo Cristóbal Colón Y le gusta la computadora Yo la semana pasada Lo dije Pero esta vez lo digo aquí Y creo que no me equivoco Estamos ansiosos ¿Quién? Señores, señores Steven De nuevo Steven Joseph Steven Joseph A Steven No lo suelta nadie tampoco Ni a Steven Ni al Choliqui Venga aquí Steven Joseph Dice La gente dice Ese es La gente dice Ese es Miren Señor K4 Que está discutiendo Dilo para que ya completemos Si hubo esto O hubo esto Hubo esto Miren Yo me apego La gente que está viéndolo en casa ¿Cuál es la cámara que tengo que mirar Para hablar con la gente en casa? Esa misma La que usted está mirando Esa Esta que está aquí Esta que está Ok No, esa no Esa está conmigo No me deja mentir En la primera gala ¿Verdad? Sí Monstruito Monstruito Estuvo en la primera gala ¿Verdad? Sí Entonces yo quisiera saber Con qué moral La joven que está aquí al lado Dice que nadie vio una pista Que ya yo había dicho En la primera gala Y en eso Me encanta Son todos los trabajos Exacto Pero ya ustedes están viendo Que cara bonita A veces por detrás Son diablas todas ¿Me entiendes? Uy, se armó El monstruito Vamos yendo Así que para que sepan Que yo mantengo Yo mantengo Mis pistas Y digo que El que está detrás De esa máscara Nuevamente Es el maestro Pipo Maestro Pipo Yo lo dije Y lo mandeco Monstruito se me quiere ir Monstruito Maestro Pipo Venga conmigo Monstruito Bueno Monstruito da vueltas Está Vamos a ver Esto lo vamos a saber luego Vamos a Bueno, ahí estamos Vamos a contarle un poquito A la gente Que fue lo que dijo Nuestros investigadores De este monstruito hermoso Señora Desdi Dijo que era Alejandro Garrido Ex Big Brother Carolina Maestro Pipón Orman dijo Steven Joseph Y K4 También Dijo que era El maestro Pipón Bueno Vamos a verlo luego